hola jóvenes cómo están les saluda el profesor reyner nuevamente nos encontramos en nuestra plataforma de youtube vamos a continuar con los ejercicios de conexión de motores el día de hoy pues vamos a hacer otro ejercicio más y bueno aquí dice a continuación la siguiente situación elabore el esquema de mando y fuerza de un arranque estrella delta entonces vamos a continuar con los arranques estrella delta de un motor trifásico con este tomando en cuenta los siguientes parámetros en la conexión dice acá que al pulsar s2 que de seguro nos representa a marcha se efectúa el arranque estrella cinco segundos después que es el tiempo prudente este automáticamente pasará a conexión delta que es el tiempo prudente que se dice que debe existir entre un arranque y otro entonces ahora pasaremos al software a realizar cada uno de las conexiones de los componentes y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video